Segunda parte de nuestra mesa de análisis, caso Tamaulipas, Américo Villarreal, ¿tomará o no tomará protestas este sábado 1 de octubre? Había dudas, ¿sí?, por el tema del tribunal que ahorita se resolvió hace un momento que ya declararon válida la elección, por el tema de la elegibilidad y por la denuncia que había por el financiamiento de la campaña, tema que hemos comentado ampliamente, ¿no? Y también, por otra parte, el asunto del Senado, que fue a buscar el fuero y luego dijo que siempre no, y luego sí se lo aceptaron el escaño y le otorgan una segunda licencia. En fin, se nota que traía aparte un respaldo de Morena y de la 4T. A ver, Eurio, estamos ante una situación bastante delicada del Estado de Derecho en este país. ¿Por qué? Porque tuvimos a un Américo Villarreal que de pronto se sintió acosado, ya fuera por el gobierno del Estado que se decía que iban a hacer orden de la presión en contra de él, que salieron a desmentir, pero temía que desde Estados Unidos el hermano de Sergio Carmona, su amigo y financiador de campaña, fuera a traer información y por esa información fueran a detenerlo desde allá. Pues por eso regresó al Senado. Una muy mala jugada advertida, mal advertida por un asesor legal. ¿Y qué sucedió? No duró más de 24 horas. Se dio cuenta de la pifia porque quedaba en el entredicho, si estando en el Senado, sin haberse legitimado su elección, podría subir a ser gobernador, podría asumir el cargo de gobernador. Fueron estas 24 horas totalmente una pesadilla para Américo Villarreal y para todo el sistema en que tuvieron que sumarse. La presidencia de la República, el Senado y el Tribunal. El Tribunal, por unanimidad, no, aquí no hubo ningún dinero malo, todo lo que salió en todos lados se evidenció y se pusió, no ocurrió nada. Esto se está ya repitiendo, es constante. El Tribunal trae ya un pasito distinto a lo que están otros organismos electorales. Pero dicho eso, preocupa muchísimo en adelante la integración del Gabinete de Américo Villarreal. A ver, hay tres o cuatro miembros que son gente cercanísima al asesinado Sergio Carmona, comenzando por el secretario de Gobierno, Gregorio, es el alcalde de Río Bravo. Alcalde de Río Bravo, una ciudad que todos sabemos que es Río Bravo, pues es Río Bravo. Lo que pasa en esa frontera es narco. Entonces, en esa condición, cuidado, porque lo que estamos viendo es que se están pagando favores de campaña y vamos a ver de cómo va a tocar el reparto a la hora que los cárteles que subvencionaron esa campaña vengan a exigir su lugar en Tamaulipas. Y la más importante, vamos a ver en la toma de posición del día 1 de octubre a el gobernador Saliente Cabezarca presente o no. Alguien está diciendo que ya está empacando o ya empacó o ya se subió algún avión para no estar presente ni siquiera en México porque se esperan venganzas, vendetas, situaciones complicadas que, repito, yo insisto, esto se va a poner muy color de hormiga en los próximos 30 días en Tamaulipas. Claro, y que son nuestros vecinos, ¿no, Salvador? Sí, esta decisión del Tribunal Electoral se veía con una gran expectativa porque en función de lo que se resolviera, iba a ser un poco o un mucho el futuro. El punto aquí es que el gran problema que tiene Morena y que tiene el gobierno de la 4T es que depende de irregularidades para hacer efectiva la intención de voto por la base social que lo sustenta ahora, que es en general apolítica. Entonces, esto iba a determinar con mucha claridad qué es lo que podemos esperar. Y entonces, esta decisión lo que nos dice es que lo que podemos esperar en el 23 van a ser más irregularidades, más violaciones a la ley, más intervención quizá del crimen organizado y también nos va a poner en la antesala a un 24 totalmente irregular. Creo que nos estamos ya acercando a un nuevo presidente, sí, ilegítimo de origen, porque va a llegar con claras irregularidades si esto no se corrige y esto no está idea de que no se va a corregir. Claro. Y sobre todo si el presidente sigue las mañaneras, como lo hizo hoy en la mañana, advirtiendo al... No, más que apoyando, amenazando al tribunal de que cuidado con lo que fueran a hacer. Ayotzinapa, ¿qué va a pasar después de lo que vimos, la renuncia del fiscal especial del caso, en el marco de la conmemoración? Pues yo pregunto, ¿para qué se metían? Si ahorita hay más preguntas que respuestas, ¿no? Gregorio, creo que Ayotzinapa está convertido hoy en la crisis más importante de lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Que no era suya. No era suya, pero él la compró en la campaña y prometió que iba a hacer, a resolverse, se lo dijo a los padres. Y bueno, el problema es que no puedes ir contra la famosa verdad histórica que son los hechos que ahí están. ¿Qué sucedió? Y aquí, ¿qué es lo que sacude? Y va a seguir sacudiendo. Es que se le entregó a Alejandro Encina, su secretario de Gobernación, una comisión para resolver el caso. Tres años estuvo trabajando y finalmente, en este momento del aniversario, salen a dar el fallo. El fallo va contra militares. Es inevitable porque estamos hablando, yo les llamé en círculo magenta, no Guerreros Unidos, que es el grupo que opera en Guerrero. Yo le puse Guerreros Olivos. Porque casualmente los tres generales que están señalados dentro del caso de Sinapa, todos pasaron por la jefatura militar de Iguala y de Chilpancingo. Eran guerrerenses. Es donde está el cártel de la heroína. Mientras no se acepte que ese es el problema, va a seguir siendo una gran mentira y va a seguir siendo el asunto presidencial, la última palabra. Y en este caso, no va a poder apoyar en Sinas y está dejando libres a los militares que están señalados. Y esta es una situación muy dramática para un país que no está mostrando, repito, otra vez más, así como en Tamaulipas, el Estado de Derecho. Claro, que lo seguiremos observando muy de cerca. Vámonos a las láminas, doctor, para que el tiempo aprenda. Nada más decir que se le hizo bolas, se le engrudó el presidente. Él en mucho es presidente por Ayotzinapa, porque fue uno de los casos que más se aprovechó políticamente y ahora todo indica que se le revierte. Se le está revirtiendo. Y va a ser... Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo, le dijo una de las madres. Exactamente. Y ya vimos quién manda en este país. Ya vimos quién manda, lo te escuché en la mañana. Bueno, vámonos. Las láminas. Las láminas. Vamos a ver primero la lámina que corresponde a la aprobación al presidente, sí. Había la expectativa por todo lo que ha estado ocurriendo de la propaganda de la detención de Murillo Karam, que ahora ya también se le revirtió. Y entonces resulta que no rebasó nunca la línea de alerta positiva y se puede observar en los últimos puntos que ya empieza a descender el presidente. Sigue arriba, pero ya está descendiendo. La siguiente lámina lo que nos muestra es el interés en la política y es la segunda alerta negativa. Y lo interesante aquí es que los que están más decepcionados de la política son los que desaprueban al presidente. O sea, es la oposición. Y esto habla mal de la oposición. Da la impresión de que los candidatos no alborotan ni al gallo de la pasión. Y la siguiente es muy interesante porque el presidente López Obrador en el indicador del mejor político, si ven ustedes el último punto, desciende prácticamente de la línea de alerta negativa. O sea, hay un fenómeno de decepción con respecto al presidente y eso es interesante verlo. Y bueno, la siguiente gráfica también es de algún modo consistente porque es la intención de voto para la presidencia por Morena. Y si ustedes observan, no se va arriba de la línea media. O sea, está batallando mucho Morena para mantenerse y eso pudiera ser preludio de deterioro. En la siguiente, vemos lo que está pensando la muchacha y el temblor sigue presente ahí. A pesar de que insistimos en que son lo que recuerda recientemente, cuando algo es de gran impacto, ahí permanece. La siguiente nos da una novedad porque por primera vez en el cuadro de la respuesta espontánea para la presidencia se acomoda Gerardo Fernández Noroña. 3.7 contra 3.8 de Claudia Sheinbaum. Esto es alucinante. Y bueno, entonces, por primera vez tenemos a cuatro personajes ahí. Y si ven la siguiente gráfica, se ve cómo está Marcelo Ebrard arriba en términos generales. Sheinbaum está en la línea magenta y de pronto aquí Noroña se levanta y se le acerca a ella. La siguiente es en la interna de Morena. Sigue aventajando Marcelo Ebrard. 21.4 contra 13.8. Y la siguiente, pues en la oposición, está Miguel de la Madrid, Beatriz Paredes, José Antonio y Lili Telles en la cabeza. En la tabla. Remate. Remate, Gregorio, lo primero es no dejemos de ponerle atención a una... los whatsapps que tiene guardado el gobierno americano de la noche del 26 de septiembre y del 27 de septiembre... De 2014. De 2014. De la noche de Iguala. Esos que no se han sido filtrados todavía, se filtraron unos, pero no esos. Y en esos va a venir la respuesta a lo que va a pasar finalmente con los militares. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Hasta la próxima semana. Regresamos. Regresamos.